bienvenidos familia como están feliz de semana día 10 10 de agosto miércoles del año 2022 les traigo noticias cifras que han revelado desde el congreso de cuántas personas se verían beneficiadas directamente con este nuevo paquete económico que fue aprobado por el senado y que ya la cámara de representantes se alistará porque regresan de vacaciones este día viernes pasado mañana así que vamos a ver si lo someten a votación rápido para que se lo manden al presidente baile pero le digo una cosa son 13 millones de personas los que se estarían viendo beneficiados cifras que han sido compartidas así que si le interesa la temática acompáñenme acompáñenme no se pierda ni un momento y ojalá se puedan suscribir si no lo ha hecho que pueda compartir el vídeo regale un me gusta y nosotros felices y contentos claro está bien empezamos entonces vamos con el dato de sabías que con eso arrancamos como es tradición en este su canal y fíjense que hay un dato muy revelador de la ciencia que estoy seguro que a muchos les gustará y algo que a mí me sorprendió cuando me di cuenta de esto y es que dicen que los científicos han descubierto que la tierra o sea nuestro planeta está girando más rápido que hace medio siglo ajá ajá ok los científicos quedaron desconcertados después de descubrir que la tierra está girando más rápido de lo normal lo que hace que los días sean más cortos de lo habitual el 29 de junio la rotación completa de la tierra tomó 1.59 milisegundos en menos de 24 horas el día más corto jamás antes registrados los científicos han advertido que si la velocidad de rotación continúa aumentando es posible que debamos eliminar un segundo de nuestros relojes así es así que serían 23 horas con 59 segundos en vez de las famosas 24 horas como lo ven como les quedó el oclayo por ahí yo me sorprendí la verdad así que se los dejo saber verdad y bien pero bueno ese de la ciencia nos vamos a la política nos vamos a ver qué está pasando con esta ayuda económica que vamos a ver qué se encuentra en este paquete en este nuevo paquete y es que la presidenta de la cámara de representantes que ustedes a estas alturas ya se la ponen de memoria nancy pelosi polémica y todo pues bien ella le pedirá hoy que regresen de las vacaciones de verano a los integrantes a los congresistas de la cámara baja que este este proyecto de ley que ya fue aprobado por el senado se pase de una vez por todas al nomás regresar y que no le hagan ninguna enmienda que no hagan ningún tipo de cambio para aquellos que vienen pensando que le van a venir a hacer enmiendas dicen no 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 señoras aquí no hay tiempo que perder los señores del senado ya se fueron de vacaciones nosotros no nos vamos a poner ahí a darnos el taco de que así le vamos a hacer enmiendas y todo esto porque porque si le hacemos enmiendas y le hacemos cambios después habría que regresar otra vez para que lo acabe el senado y con lo tanto que ha costado que hasta tuvo que dar el voto de desempate Kamala Harris y lo que costó convencer a Manchin Cinema y compañía no nos vamos a arriesgar a estar queriendo este cómo se llama hacerle cambios para después volver a votar no señores hay que venir hay que sentarnos votar y enviárselo al presidente Biden bueno por cierto lo calificó de una pieza histórica esta legislación y dijo un sí rotundo cuando le preguntaron si le pediría a los legisladores que aprobaran la legislación sin hacer cambio alguno dijo nuestros miembros están muy complacidos gran parte de lo que está en el proyecto de ley es lo que habíamos trabajado juntos tanto la cámara como el senado dice explicó Pelosi el senado de eeuu ya sabemos aprobó ese paquete que ustedes ya saben las cantidades y no quiero entrar en detalle con eso porque ya las dijimos ya las sumamos y bueno ya las desglosamos en otros vídeos verdad así que ustedes ya saben la cámara eso se dio después de una maratónica sesión de debate que duró 27 horas imagínense estuvieron ahí ni durmieron yo bueno algunos se han quedado dormidos ahí sentados no lo sé y bueno y los esfuerzos de los republicanos para que no procediera dicho paquete así que no se van a exponer fueron 50 votos a favor 50 votos en contra y lo que desencadenó todo esto fue el voto de Kamala Harris como dijimos entonces el presidente Biden celebró la aprobación de la reforma la cual le permitirá aplicar varios programas prometidos en el medio ambiente y avanzar con su agenda económica el mandatario aseguró que el proyecto de ley limita el gasto de bolsillo de las personas mayores en medicamentos recetados a un máximo de dos mil dólares o sea las personas no van a gastar dice más de dos mil dólares al año en pagar sus propios medicamentos recetados ese es como digamos el límite y también destacó Biden las inversiones para abordar abordar el cambio climático una batalla que por cierto le va a permitir dicen generar más empleos cuantos no dijo pero será una buena cantidad de empleos que van a poder generarse a raíz de que se aprueba este nuevo paquete económico la acción dicen envía la medida a la cámara de representantes para una votación se espera que este lo aprueben para después enviarlo al presidente Biden a la casa blanca para que él lo firme y lo convierte en ley entonces esos 13 millones de personas son aquellos que de alguna manera tienen que pagar por medicamentos recetados son aquellos que les toca pagar un seguro médico privado que seguirá siendo subsidiado en parte por el gobierno federal de los eeuu y esas son noticias muy pero muy positivas si lo vemos de esa manera algo que a mí me dejó al menos en ese punto de algo a nada pues peor es nada y entonces esa ayuda le va a llegar a las personas se hubiera querido más claro está y muchos dirán pero y en qué exactamente beneficia eso al resto de las familias estadounidenses bueno repito pese a que esta ley de reducción de la inflación no contiene todas las medidas que pudieron haber ayudado a millones de familias que esa era la idea original sabemos eso por ejemplo porque querían introducir medidas para que se apoyara a las familias que tienen hijos menores de edad ok esa normativa posee algunos beneficios como la continuación de la ley de cuidados asequibles fíjense ustedes que la parte que si se aprobó la ley de salud de cuidados asequibles dice por acá que reducirá el costo de las pólizas de seguro en 800 dólares para al menos 13 millones de estadounidenses de acuerdo con un comunicado que compartió la casa blanca o sea no son información que nosotros nos hemos inventado es un comunicado de la casa blanca que dijeron con esto de los seguros médicos ok que se van a ahorrar al menos 800 dólares son 13 millones de estadounidenses los que se verían beneficiados ni hablar de lo de los medicamentos recetados que si tomamos en cuenta todos esos millones de personas seguramente van a andar unos 50 60 70 millones de personas que se beneficiarán con ello ok entonces dice asimismo el costo de los medicamentos por prescripción tendrá un límite anual de 2 mil dólares como dije hace un momento sin importar lo que digan sus facturas o sea que si le salen digamos 10 mil dólares en costos pero lo más que usted va a pagar son 2 mil en el año ese es el máximo entonces dicen eso aseveró en ese comunicado la administración de joe biden esta medida pretende contribuir a salvaguardar a millones de estadounidenses de los embates inflacionarios que en el mes de junio se ubicó en un 9.1 por ciento interanual la cifra más alta de los últimos 40 años y también de acuerdo con información de la oficina de estadísticas laborales el índice de cuidados médicos se incrementó en un 0.7 por ciento durante el mes de junio por otro lado dicen por otro lado se debe acotar que la nueva categoría impositiva propuesta dentro de la ley de reducción de la inflación no afectará a las familias estadounidenses cuyos ingresos anuales sean de menos de 400 mil dólares aunque aquí es un dato debatible porque como saqué un vídeo hace unos días que los republicanos hicieron hay un análisis bien bien delicado y que dicen que si terminará afectando por ejemplo 80 mil millones de dólares fueron destinados para el IRS y el IRS podrá hacer más auditorías ahora con eso lo vamos a ver lo vamos a ver porque esos fondos del IRS los empezará a utilizar en 2023 así que veremos si suben las auditorías y bueno veremos qué termina pasando y como dicen los republicanos recuerden que las auditorías siempre se les hacen más a la gente de clase baja porque porque tienen declaraciones de impuestos menos complicadas y las de los más ricos son declaraciones de impuestos mucho más complejas porque invierten dinero en muchas en muchos lugares y poder medir las ganancias es más complicado así que bueno eso es lo que es lo que dicen los republicanos pero bueno se espera que esta ley también promueva la generación de empleos en la industria energética específicamente en el sector de la manufactura de paneles solares de turbinas de viento y ensamble de vehículos eléctricos porque recuerden que mucha plata de ésta será invertida para el cambio climático entre las cosas que abordarán ahí es la construcción de vehículos eléctricos recordemos que algo que está promoviendo el gobierno de baile que están dando también créditos fiscales para motivar a la gente a que agarre un vehículo eléctrico entonces vamos a ver qué pasa por eso están dando créditos fiscales por ahí unos siete mil quinientos dólares les suena ese número si usted se anima a agarrar uno de esos porque recordemos que esos vehículos son más caros ahora no todos van a querer invertir digamos de tener en su garage una cuestión de estas bombas porque son caras pero recordemos que pueden ir a lugares donde es gratuito a un centro comercial en fin en varios lugares en estaciones y están haciendo una cantidad de estaciones para que la gente pueda recargar sus vehículos de manera gratuita en todo el país por ahí 500 500 mil estaciones me parece en todo el país es un número bastante significativo así que bueno más que todo como se dieron cuenta son millones de estadounidenses los que se verían beneficiados todos y con medicamentos recitados con la parte de seguro es decir atención médica o la de salud es básicamente la gente que se verá beneficiada así que veremos si lo aprueban ya este mismo viernes que regrese la cámara representante y si no seguramente lo harán la próxima semana yo con esto me despido se me cuidan mucho desde aquí lo mando un chocala y nos vemos en la próxima